La música de Carlos Malo La música de Carlos Malo Traigo un yeito bien polquero Para cantarle a mi pueblo Ellos escriben a diario Lo que yo canto en mis versos Cuando abrazo mi guitarra Hay un sol que copa y talla Para parirme los días de pura San Pauluá ¡Arriba mi barrio! Mi abuela siempre me dijo El hombre que sueña canta Y aquí me tienen señores Y la plaza amiga reganta Sueño con un pueblo unido Con la amistad por medalla Última abrazo apretado de pura San Pauluá Aunque joven y moderna Mi canción viene de lejos El tiempo lo vuelve a vivir Lo mejor, cuanto más algo Soy oriental y mi marca Con donde quieras que vaya Este cerco de afrochense de pura San Pauluá Y todas esas palmitas ¡Arriba! 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 ¡Ché! Quiero cantarle a mi pueblo Una canción de esperanza Porque es hermosa la vida Cuando los sueños se alcanzan En Tiguri está el futuro Es culturar la batalla Defenderán tradiciones de pura San Pauluá ¡Claro que sí! No se preocupe mi amigo En amontona riqueza Si cuando llega la hora No ha de llevar ni una de ellas Vengan jóvenes y viejos La pista ya está que estalla El ritmo de la acordeona De pura cepa Uruguay ¡Vamos, ché! Aunque joven y moderna Mi canción viene de lejos El tiempo lo vuelve a vivir lo mejor Cuanto más añejo Soy oriental y mi marca Por donde quieras que vaya Este acento y enroquece De pura cepa Uruguaya Este acento y enfoquece De pura cepa Uruguaya De pura cepa Uruguaya Yo vengo cantando con voz campesí Porque en el camino aprendí a escuchar La voz de mi gente Mi gente sencilla Que escribe en la tierra Lo que hay que cantar Traigo del hornero El arte del carro Con el que construyo Mi canto rural Lo hago con esfuerzo Jamás con tristeza Es cosa más linda Crear y cantar Lo hago con esfuerzo Jamás con tristeza Es cosa más linda Crear y cantar Cuando yo levanto Mi canto hacia el puer Me siento albañil De pala y pastón Que con su cuchara Une con esmero Y en cada ladrillo Deja el corazón Del domador Traigo paciencia En mi canto Pa' que salga Manso Aun sin ensillar Y si se retoba Mi canto en un verso Lo espero lo calmo Del fin lo echo a andar Y si se retoba Mi canto en un verso Lo espero lo calmo Del fin lo echo a andar Traigo la ternura De todas las madres La mujer del campo Y de la ciudad Como una caricia Me brotan las copas Cuando pienso en ellas Y el calor de hogar Del campero Traigo madrugadas Frías Escarchadas manos Y la dignidad Esa que no compra La plata de un cinto Sino que se gana Con su doria fan Esa que no compra La plata de un cinto Sino que se gana Con su doria fan Si señor De la tierra Traje semilla Echa a ver Que en seis nobles surcos Hoy quise sembrar Cuando canto riego La patria criolla Y justito a ustedes La de cosechar Yo vengo cantando Como campesina Porque en el camino Aprendí a escuchar La voz de mi gente Mi gente sencilla Que escribe en la tierra Lo que hay que cantar La voz de mi gente Mi gente sencilla Que escribe en la tierra Lo que hay que cantar Bueno, todas esas palmitas Bien arriba Que se vea Que se vea Que el olimal está en el fiesta Che Buenas noches para todos Un placer inmenso Volver Otro año más A esta maravillosa fiesta Arriba 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 Que se vea Que estamos disfrutando Che A poder Bailar en la pulpa No hacen falta condiciones Solo hay que soltar el cuerpo Arriba Arriba Abacándose en su trote Pido cantar y me lloré En bailanza de galvote Porque me empujas y duela De guitarra Hacia acordeones Que no hay misterio Porque la pulpa Son las que llevan sus compás Desde los tiempos de Tata y Pabá Ya se bailaba en ranchos de terrones Y en esas noches que nunca olvidó Siempre era el centro de la reunión Cuando la guayna arriba pa'l jornal Se amaca el cuerpo en dos y dos Y en bailar de su heredito paisa Banda la pulpa Y el acordeón ¡Vamos, compadre! ¡Sí! Tanto bien Como un gurises Acá en su encanto no hay edad Me va envolviendo con su alegría Y van saliendo todos a bailar ¡Vamos, vamos! Desde los tiempos de Tata y Pabá Ya se bailaba en ranchos de terrones Y en esas noches que nunca olvidó Siempre era el centro de la reunión Cuando la guayna arriba pa'l jornal Y 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 en bailar de su heredito paisa Porque la polpa Son las que llevan su compadre Festival del Olimar Por Mega FM 91.9 ¡Buenas noches! Para mí cabemos más, ¿eh? ¡Buenas noches, Olimar! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso volver otro año más! ¡Qué lindo ver este parque hermoso Repleto de gente Estando disfrutando, acompañando Este festival maravilloso Que año tras año Sigue dejando su huella firme Al costado del río que más canta ¡Qué placer venir acá! A estas tierras de tantos cantores De tantos amigos De tantos poetas, artistas, artesanos Que ha dado el Departamento de 33 Departamento hermano nuestro Así que es un inmenso honor y placer Gracias por habernos invitado Traemos canciones de este nuevo disco Que está por salir en el mes de mayo De pura cepa Algunas canciones que nos acompañan Hace 25 años Que andamos cantando y desparramando Canciones por todos lados Quiero todas esas palmitas arriba Que nos acompañen Que se vean Que se vean Arriba Arriba ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Va! 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 Vamos que todos somos locos soñadores! ¡Va! ¡Va! Soy un locos soñador Duchador por la canción Sembrador con mil silencios Allí donde nace el sol La esperanza y mi fe Que forjó la identidad Cante siempre en este canto Río Cratense y ancestral Yo soy así Derrochador Marcho siempre junto al viento Escuchando al corazón Yo soy así Un soñador Y me gusta ser un loco Porque tengo mi razón Corre sangre por mi piel De aquel caro que sembró En la América del sueño Tierra de su inspiración Esa esencia que hay en mí Es razón de mi existir Ella escribe a cada rato lo que soy Y lo que fui yo Yo soy así Derrochador Marcho siempre junto al viento Escuchando al corazón Yo soy así Un drogador Y me gusta ser un loco Porque tengo mi razón Esta historia de latir Siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Siempre en mi corazón Tierra caucha Tierra india La que tiñe mi canción Es la América del sur La que vibra hoy en mi voz Y termina en este canto Pa' decirle Lo que soy yo Yo soy así Derrochador Marcho siempre junto al viento Escuchando al corazón Yo soy así Un soñador Y me gusta ser un loco Porque tengo Quiero esas palmitas arriba Yo soy así Derrochador Marcho siempre junto al viento Escuchando al corazón Yo soy así Un soñador Y me gusta ser un loco Porque tengo Mi razón Muchísimas gracias Quiero invitar Para que sean parte también Del escenario Al grupo de danza Guasubirá Una pareja del grupo de danza Que nos van a acompañar En esta polca Y los que tengan ganas De darle al 2 y 2 Ahí abajo también A la polquita Metale con confianza Nomás Aplaudanme la pareja Che Con un baile Con un baile Con un baile Con un baile Y yo te va a seguir ranchera Y es verdura Y es verdura La acordeón Pero muy más amada De la bailarina Por ser tan grande Propicia la ocasión Y yo si quiero Chupacá Y yo la firma O en un grito Tenga cuidado En los cortes Que vamos a tropezar Y no me aprende Tan fuerte Que me vas a sonrojar Así hablaba Una negrita Criada Allá por el que guay Que aprendió el amor Campero Jugueteando Entró el chile Y la paisana Va entrando en calor Con el minacho Caliente y cabezón Y una viva Aprovecha el borbollón Y se cuela Sin avisar La dueña En casa Y gritábamos Pa' afuera A ver que en caso Traiga la regadera Y moja el patio Porque A polvareda Se pone buena Balsa Un paisano Caparando Dando cenas De muy gallo Le piso A la china El gallo Y ahí no más Ya le largó Y para Colpo De mal Su mala Arracha Siguió Le pisó La cola El perro Y el barbilla Y armamos Bailón Y abajo También El Inreceso Muy Dijun Se retiró Pachón Porque Le dieron Capicho Por el chon Y no le Se da Nadie Explicación El chancho Es para Autoridad El secundino Es argento Bañanazo Los descancheros Que van en Contronazo A bailaritos Que se vayan Al paso Si no el baile Más Un paisanito Resueño Que no se anima A explicar Parece un callo Acorao No hace Más Que travesir Y así Se pasó La noche Y cuando En fin Se limó De alto Que nada Más vino Y el bailón Termino Y el bailón Termino Y el bailón Termino Esta canción me acompaña De su gente De su mansedumbre De su forma de hablar Del dale tú Que te toca a ti Te lleva Toma Y esas palmitas Del olivar Arriba 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 Campo y palmera De tradición mi campera Y abrazo apretado de hermano Rocha su tierra paisano Arríbese cuando quiera ¡Cómo! El calor que te recibe La madre cordialidad La mansedumbre y la paz Buena nena doqui Y una marca de raíz No es de la manera de hablar Quien no conozca mi pueblo Te invito que siempre está La tranquila y la amistad Abierta, padres y biches Conozca Rocha, Bolívar Dale tú que te toca a ti, vamos Conozca Rocha, paisano Dale tú que te toca Verde, amarillos, azules Pintan la vista El que llega Campo, bañao y sierra Tiempos de historia y grandeza Enjuventa y la fortaleza Azul y quesúa, quesúa Amiga, amiga Tierra fértil, ganadera Frontera, pesca, rosal Enclavado en el umberal Donde el sol despierta diario Maravilloso escenario Del este de mi Urupa Y quien no conozca mi pueblo Te invito que siempre está La tranquila, la amistad Abierta pa' recibir Vamos, conozca Rocha, paisano Dale tú que te toca a ti Conozca Rocha, treinta y tres Dale tú que te toca Que no conozca mi pueblo Te invito que siempre está La tranquila, la amistad Abierta, pa' recibir Conozca Rocha Vamos, vamos, dale Dale tú que te toca a ti Conozca Rocha, paisano Dale tú que te toca Fuerte el aplauso Para el grupo de danza Guasubira ¿Se viene? ¡Ah, sí! Gracias. 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 Quiero que en esta noche todo el Olimar me dé una ovación muy grande a estos compañeros del camino, estos tremendos músicos que tengo, el inmenso honor de que me acompañen en cada escenario que andamos llevando nuestra música. Quiero que el Olimar me aplauda muy fuerte para la guitarra, el señor Jeffrey Bonilla. Gracias. Quiero que todo el Olimar me dé un muy pero muy fuerte aplauso. Este señor tuvo también la posibilidad muchísimos años de pisar este escenario compartiéndolo y acompañando al querido y recordado Pablo Estramín. En el bajo, el señor Andrés Pupo. Gracias. Quiero que me le den un muy pero muy fuerte aplauso a todo el jeito, todo el sabor del acordeón de Centena. Fuerte el aplauso del Olimar para el señor Cristian Centena. Fuerte el 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 Olimar para el señor Cristian Centena. también, que exploten esas palmas para la batería, el señor Tote Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que también me den un muy fuerte aplauso en el sonido, el señor William Rodríguez. En las luces, Gonzalo Martínez. Fuerte el aplauso. En la asistencia al escenario, acá el señor Enzo Coppola. Y firmando también, es completito el gurí. A ver, saluden al Enzo acá, miren. ¡Aguante Rocha, carajo! ¡Claro que sí! ¡Anda, gente de Rocha, en la vuelta! Para que me mañeche, acá. Vamos a hacer esta canción ahora que va a estar para el nuevo disco. La hemos grabado junto a un querido amigo cantorazo argentino, Francisco Cuesta. Él es hijo de uno de los integrantes, quien fue uno de los dúos que paseó la chamarrita por todo el mundo, como lo fue Rubén Cuestas. Francisco era hijo de Rubén. Y esta canción, Antonio Tarragó Ross, otro gran autor argentino, se la compuso para todos los músicos e intérpretes de chamarrita, de la vecina orilla, de todo lo que es el litoral. Y como Uruguay también ha mamado mucho lo que es la música del litoral, más que nada de la mano del gran Aníbal Sampallo, ingresó la chamarrita a nuestra música popular uruguaya. Esta canción se llama El Chamarritero y va a estar para el nuevo disco y la queremos cantar para todos ustedes. Pero antes que nada, para poder arrancar esta canción necesitamos un zapuca y un grito que explote del Olimar para decir que acá estamos presentes, señores. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y quiero seguir esto de todo el Olimar! ¿Cómo la vio Centena? ¿Se puede superar? ¿Usted que es profesor, cómo se le dice? ¿Se puede rendir más el alumno, verdad? Con el esfuerzo se supera. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y que explote el Olimarche! ¡Y con muchas palmitas! ¡Anda arriba! Yo soy el chamarritero, disculpen, soy como soy. Y son de la madrugada, borracho de luna, bolsón. Silbido de los tropeos del viento apadrinador, compaña del que anda solo, de rato hasta soy cantor. ¡Claro que sí! Yo soy el chamarritero, promesa y recordación, Te escorgo de los fogón, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero, llamita en el corazón. Roigalán. De un árbol del pago río, aquñoso y aculador. Gualidad de la calandria, ni disto para el amor. Yo le hago a la doble hilera Robao como el mejor Según como se presente Soy medio cualichado Yo soy el chamarriter Promesa y recordación Respondo de los fogones Chamita en el corazón Yo soy el chamarritero Y ese grito del animal Chamita en el corazón ¡Muchas gracias, che! Festival del Olimar Por Mega FM 91.9 ¿No saben qué lindo se vive acá arriba también? De verlos a ustedes disfrutar tanto Y que estén de fiesta Y que estén celebrando Gracias, gracias de corazón Por el respeto Por el cariño Por el aguante de siempre, che Aguántelo, Limar ¡Carajo! Esta canción Que vamos a hacer ahora También va a estar en el nuevo disco La hemos grabado Junto a un querido hermano Cantor, amigo Que es Lucas Subo No sé si ya la han escuchado Está en las redes En las plataformas Ahí se llama La Limpia Banco Los que no la hayan escuchado Aún pueden entrar Carlos Malo Oficial Ahí está subido el videoclip En Spotify La escuchan también Y es una canción muy linda Que compuso Lucas Para justamente ese disco Y dice más o menos así San Pelé no me gusta Vamos Y arriba esas palmitas Arriba esas palmitas Porque esto Esto pide baile Pide agite Pide noche Che ¡Vamos! ¡Opa! Se pasea Se florea Ahí por cada rincón De norte a sur De este a oeste La Limpia Banco Se siente Se pasea Se florea Ahí por cada rincón Ella no quiere verte su gente A mí me grietas que lleve La Limpia Banco Tan solo quiere Decirte que si tu hermano tiene Otra forma de pensar Respeta La intolerancia Anda suena ¡Arriba el animal! Que nadie quiere sentado Con la Limpia Banco Se baila apretado Moviendo la java Y medio de lado Bien apretado Y medio entonado Y nadie quiere sentado Con la Limpia Banco Se baila apretado Moviendo la java Y medio de lado Bien apretado Y medio entonado Combino con frutilla ¡El animal! Y esa también a veces se nota Cuando te ocupas de algunas cosas Que no te traen salud y goza Vive tu vida Que es corta ¡Arriba! Que nadie quiere sentado Con la Limpia Banco Se baila apretado Moviendo la java Y medio de lado Bien apretado Y medio entonado Que nadie quiere sentado Con la Limpia Banco Se baila apretado Moviendo la java Y medio de lado Bien apretado Y medio entonado ¡Compad! ¡El animal! Que nadie quiere sentado Con la Limpia Banco Se baila apretado Moviendo la java Y medio de lado Bien apretado Y a ver Cómo canta ese animal ¡Vamos! Y que nadie quiere sentado Con la Limpia Banco Se baila apretado Moviendo la java Y medio de lado Bien apretado Y medio entonado ¡Ey, che! Muchísimas gracias Muchísimas gracias De corazón Por el apoyo Por el cariño Por el aguante De siempre Quiero pedirles algo Que lo voy a hacer De acá Quiero que me Bájenme las luces Gonzá Quiero que se animen A sacar los celulares Y me acompañen Ya están pronto Todos Con la linterna frotita ¡Qué bájenme! ¡Qué burices! Aplicadito Y quiero que me acompañen A cantar ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Más teléfonos! ¡Más teléfonos! ¡Más teléfonos! ¡Qué sé! ¡Pueble de luces! ¡El olivar! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Qué lindo! Allá en fondo ¡El fondo! ¡El fondo! ¡No escuchan en el fondo! ¡Vamos! ¡Bien! Quiero que me acompañen A cantar Esta canción Que dice más o menos así Mirá A ver A ver Pa' levantar Tierrita ¡Arriba! ¡Arriba! ¡A levantar tierrita Y nada más ¡Vamos, Oliver! A mover el cuerpo ¡Mirá, grita! Que ahora vamos Ustedes Pa' levantar ¡Vamos! Otra vueltita más Ustedes ¡Ah! A levantar Tierrita ¡Eso! A levantar Tierrita Y nada más Y a mover el cuerpo Mi buenita Y ahora vamos ¿Se levanta Tierrita Esta noche En el Onimán ¿O no? ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡Arriba, arriba! Esta vulcana Así dando a qué parte Solo quiere quedarse Y vino para bailar Algo mamá Que culo de locos De una canada Pa' se enamorar El paisaje En el lugar Al levantar Tierrita ¡Che! Al levantar Tierrita Y nada más Ya mover el cuerpo Mi guaynita Como canta el Oliver ¡A levantar! ¡Vamos! Al levantar Tierrita Y nada más Y a mover el cuerpo Mi guaynita Y ahora vamos 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 Y esto es su vista, gauchita, campero, es el rock de la parcela, te te sinto encantador Que te mueve las patitas cuando arranca y después nadie te para porque esto ya se ha vuelto un vicio A levantar tierrita y nada más, a mover el cuerpo mi guainita, ahora vamos, vamos A levantar tierrita, a levantar tierrita y nada más, a mover el cuerpo mi guainita, ahora vamos A levantar tierrita y nada más, a levantar tierrita y nada más, a mover el cuerpo mi guainita, ahora vamos A levantar tierrita y nada más, a levantar tierrita y nada más, a mover el cuerpo mi guainita, ahora vamos, vamos A levantar tierrita y nada más, a mover el cuerpo mi guainita, ahora vamos, vamos, vamos A levantar tierrita y nada más, a mover el cuerpo mi guainita, ahora vamos ¡Que explote el Oliverche! ¡Que explote el Oliverche! ¡Que explote el Oliverche! Pa' bailar la paisanada, roncalito y la cordillona, porque es marcas registradas, en alta un vino doblado, va a cantar, va a cantar los saltitos, apretando el del costado, va a llevar la parejito Traigo este yeito poltero, que no lo cambio por retana Si esto es marca registrada, va a cantar el mundo entero Si esto es marca registrada, va a cantar el mundo Enamórate, entusiasmo, pero tampoco del alma Una polca bien criolla, que ya es marca registrada De contagia con su ritmo, la trapa entre las bordonas Se mueve el sol a la cava, cuando ronca la cordillona Traigo este yeito poltero, que no lo cambio por retana Jamás, si esto es marca registrada, va a cantar el mundo entero Si esto es marca registrada, va a cantar el mundo Pistula de tradiciones, que arrastra nuestra campaña Una polca galponera, que ya es marca registrada Retosando a puro fuelle, volvarela y zambucay Como viento en las cuchillas, suena por el Uruguay Ay, no estoy yeito poltero, que no lo cambio por retana Pero voy a cambiarse, si esto es marca registrada, va a cantar el mundo entero Si esto es marca registrada, va a cantar el mundo entero Muchísimas gracias Muchísimas gracias Chao 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 Fuerte, fuerte el aplauso Carlos Malo, por favor, Carlitos, estamos a tiempo, puede ser una más Le pedimos otra, Carlitos Y a su excelente banda, por favor Antes de hacer la última, que la vamos a hacer una canción especial Con un invitado Quiero que se prendan, porque esto es moda Yo quiero que en mis redes sociales se vea Cómo estuvo Loli Mar esta noche que explotó Con toda esta buena energía Vamos a sacarnos una foto, puede ser Levantamos los brazos, hacemos ruido, metemos quilombo, lo que quieran Que se vea natural, por favor Levantamos, pegamos un grito de algo, vino con frutilla o algo así que diga Que veo que hay varios que están con el vino con frutilla Muy bien, qué emotivos, qué efusivos que están esta noche Yo quiero darme un gustito Un gustazo, mejor dicho Y quiero invitar esta noche a compartir esta canción Que me acompañó en muchísimo tiempo Para mí es un honor siempre Cantar canciones de este gran Opa, mirá que rico Bueno, muchas gracias ¿Quién mandó el regalo? Bueno, muchas gracias Bueno, vamos a ir comiendo con los buris en el viaje Como les decía El maestro Rubén Lena Es alguien muy importante Para todos los artistas uruguayos El cancionero popular Está en las venas De todos nosotros Y las canciones del maestro Rubén Lena Están metidas ahí en la sangre Así que para mí es un honor Y esta canción me acompañó en muchísimo tiempo La canté por muchos escenarios Y esta noche lo quise invitar a él Al amarillo, Puñale Que se arrime Parte del Grupo Cerno No pude juntarlos a todos Pero quiero que el amarillo me acompañe esta noche acá Y vamos a cantar con el amarillo Y con todos ustedes Esta canción tremenda del maestro Rubén Lena Para divertirnos Y cantarla todos juntos Y gracias, gracias Solimar A la comisión A todos los medios que están llevando El festival a todo el mundo Que están ahí Transmitiendo esto Gracias, gracias, gracias de corazón Si Dios quiere será hasta el año que viene O hasta cuando la música nos vuelva a encontrar Gracias de corazón ¡Vamos arriba! Y quedó todo el mundo quitando Arriba, arriba Cuando suena el acordeón es lo cachango Y es asunto delicado Que David no está con la boca cerrada Y anda de ojo revoleado Usted Ya anda de ojo revoleado Y anda de ojo revoleado Y anda de ojo revoleado Y anda de ojo revoleado Cuando viene camando Y ya está sacando pecho No hay ambiente para enterar La mujer tiene miedo que haya ganido Y ya están por disparar ¡Vamos! Y ya están por disparar Usted Y ya están por disparar Y ya están por disparar Y el farén aprovechando la volada La convida con Bermú La convida con Bermú Usted La convida con Bermú La convida con Bermú La convida con Bermú Y ahora sí cayó el boñeto Que fue andado Afeinao y bien afeitao Me dejó el baile por el medio del progreso Y se largo Palolimar Y se largo Palolimar Vamos Y se largo Palolimar Y se largo Palolimar Y se largo Puesto La convida con Bermú La Mariana Rincón está entrompada Porque no llegó el Neandú Y el farén aprovechando la volada La convida con Bermú ¿Con qué? La convida La convida La convida Vamos La convida Con Bermú La convida Con Bermú Está el baineto La vontade Pa' dejar Y hay más gente Pa' dan Sin derecho a protestar sin derecho a protestar.